Muy buenas chicos y bienvenidos a Uncharted 4 Estamos en Multiplayer Vamos a jugar una partidita solamente hoy Para que veáis como es el multijugador de Uncharted 4 Que he visto que hay mucha gente que ha subido la historia Obviamente es algo que yo también estoy haciendo Pero también quiero que veáis Digamos todo lo que es el juego al completo Entonces el multijugador también es una parte muy importante Es un, digamos podría ser un juego Ya por si mismo Y está muy chulo Voy a elegirme por ejemplo Las armas de asalto Y voy a enseñaros un poquito como va, vale Me toca ser de los malos, así que bueno Aquí está moviendo un spoiler, voy a poner a este hombre De acuerdo Y os voy a enseñar un poco como va el Uch ya, somos todos iguales tío Contra, a ver, somos 4 contra 4 Solamente de momento Ah vale, somos 5 contra 5, vale, bien Ahí sí, como estáis viendo hay gente que ya tiene gorritas Que tiene narices de payaso, tiene algunas cosillas Que en este caso pues Se van a ir comprando Con los puntos que vamos ganando en las partidas Tras terminar, con los puntos de reliquia Etcétera Y bueno pues En teoría Este, esta partida que estamos Haciendo, vale Es una partida por equipos En la que tenemos que llegar A 40 muertes, vale Tenemos que matar a 40 enemigos Sin que maten a 40 de los nuestros También Como ya sabréis En todos los chartes También vamos a encontrar los tesoros Y estos tesoros nos van a dar dinero Con los cuales vamos a poder comprar armas Con las cuales vamos a poder utilizar Para matar a nuestros enemigos Aquí tenemos la tienda La cual ahora mismo no podemos hacer nada Porque no tenemos dinero para nada Pero conforme vayamos matando Y demás ¡Hostias! ¡Vámonos! ¡Venga! Reúnete con tu creador En vez de como me dice por acá ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No! Venga No puedo ni pedir ayuda Para que me reanimen Porque es que es imposible Desde ahí era imposible Pero bueno Vamos a esperar un poco más Que madre mía Venga Salimos otra vez Tenemos 325 Todavía Bueno, podríamos mejorar la granada Pero de momento yo creo que no Me va a hacer falta usarla Podría utilizarla Podría haberla usado antes Obviamente Pero claro Como acabo de empezar a jugar No estoy todavía puesto Con todos los controles Y demás Y Hay veces que no estoy avispado Hay que decirlo ¿Vale? Como estoy aprendiendo todavía Pues ¡Hostias! ¿Vale? ¡Venga! Un momentín, chicos Que tengo que Que recuperarme ¿Dónde vas? ¡Hala! Llevamos 3 a 7, eh Nos van ganando Vale El de afuera ¡No! ¡Ayudadme, maldita sea! ¡Vale! ¡Ah! Me han matado Vamos 4 a 9 perdiendo, eh Hay que hacerlo muchísimo mejor Para poder hacerlo todo De acuerdo ¿Me voy a mejorar las granadas? ¿O me espero? No, me voy a esperar Para poder sacar el totem este Un momentito, ¿vale? A ver si puedo ganar algo más de pasta Para poder salir adelante Que por cierto También puedo Coger otro diamante aquí Es verdad Esto es pasta Tenemos 910 Vamos a comprar en la tienda Esta cosita Y ahora veréis Para qué sirve ¿Vale? ¡Venga! Listo Como veis Esto me sirve Para cargarme A mis enemigos Otro menos Vamos a por él Aquí pasta Y por aquí ¡Hostia, cabrón! ¡No! Un tonto soy, tío ¡No! Vale Aquí en teoría No me pueden matar Porque aquí no hay ningún enemigo A ver si alguno de mis compañeros Me ayuda ¡Pero ayudadme! ¡Para la gente! ¡Bueno! ¡Cabo, Manuka! Me dice He sido yo solo Vamos a ver Con las granadas Vale Ahí tenemos a uno 42 segundos Y sacar granadas Pues así Difícil lo veo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Está ahí yo? ¡Hijo de perra! ¡Vamos! ¡Venga! Está derribado ¡Fuera! ¡Uy! Aquí, aquí pasta Píllala Perfecto Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado ¡Que nos vienen! ¡Oh! ¡Listo! ¡Listo! Vamos a comprar algo en la tienda En la que estamos A ver En lanzacohetes ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Hostia! ¡No, tío! ¡Qué mal! Bueno, no pasa nada Vamos 15-14 Hemos remontado Así que bien Venga, en 7 segundos estoy de nuevo Y el lanzacohetes no lo pierdo Así que lo puedo usar Cuando haya varios enemigos cerca Venga, 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 venga ¡Qué ganas tengo de matar! A ver Por aquí no hay nadie ¡Bah! Tengo ganas de descubrir un grupito Que estén todos juntos Vamos a campear un poquitín ¿Vale? ¡Oh! Ahí me vienen algunos Ahí me vienen algunos por allí Cuidado, Mercedes Benz ¡Hostias! Vale, aquí ni nadie Estará abajo, ¿no? ¡Eh! ¡Mercedes! ¡No, Mercedes! ¡Hostias! ¡Venga, va! ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vete! ¡Ok! Me he salvado Pero... ¡Buah! Por muy poquito, ¿eh? ¿De acuerdo? ¡Vente para acá, Mercedes! ¡No! ¡Mercedes! ¡Hostias! ¡No! ¡Ah! Me han pillado, ¿eh? Me han pillado Y no puedo usar ni el lanzacohete, tío Todavía Venga, que hay que usarlo ya, ¿eh? Hay que usarlo ya Están todos por ahí ¡Vamos, hombre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hostias! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Si es que les puedo dar! ¡Hostias! ¡Venga, va! ¡Anda, hombre! Vamos a pillar la pasta Y me da a mí que me he comprado a Miguel En la tiendecita He comprado a otro amiguito ¡Ah, no! Yo no puedo Y solamente puedo comprar Bueno, pues me puedo buscar a la granada ¿Qué menos? ¡Ahora, a rematarte! ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Oh! Yo no... Yo no... Pensaba en eso, tío No he contado con eso A ver ¿Qué puedo comprar en la tienda? ¿Se permite algo? No Pero bueno Tengo granadas mejoradas ¿Aún no puedo usarlas? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Aquí hay gente, eh! ¡Hala! Aquí tenemos pasta Y por ahí tenemos más pasta ¡Vamos a por ella! ¡Vamos! A ver Yo te ayudo Si vienes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Venga, va! Ahí tenemos otro ¡Oh! ¡Reanímame! ¡Oh! Este hombre ha muerto aquí al lado nuestra Voy a pillar dinero de aquí del diamante Hostia, espérate Espérate, espérate Que se me ha ido la cámara Vamos a ello A ver qué puedo comprar ¡Oh! Tenemos esto de nuevo Bien, 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 bien Vamos para allá Que tenemos que acabar con esto Vamos 35 a 26 ¡No! ¡Ayudadme, maldita sea! Ahora verás ¡Ahí tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te has cabreado! ¡Paga por ello! ¡Oh! ¡Sí! Venga, nos quedan dos muertes solamente Un momentito Que podemos hacer así ¡Oh! 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 No pasa nada ¡Oh! ¡Hala! ¡Sí! ¡Acabé la partida! ¡Uh! ¡Como mejor jugador además, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, colega! ¡Madre mía, eh! ¡Wow! ¡Qué guapo ha estado! Bueno, chicos Lo dicho Quería enseñaros una partida de multijugador La próxima la jugaré con varios youtubers En este caso Pues ya sé que, por ejemplo FrankMG lo tiene Trollino también Entonces hablaré con ellos Para que la próxima partida Sea con ellos, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado un montón El multijugador Decidme cuándo queréis Que haga esta partida, ¿vale? Yo voy a intentar hacerlo Durante la semana esta Pero Si vosotros me decís Oye, pues mira Hazlo mañana A lo mejor Pues me meto más caña Hablo con ellos Y lo hacemos ya Para que mañana tengáis el vídeo Así que nada Ahora sí Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Si os ha gustado el vídeo Hasta luego Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!